Bueno y si la Universidad Católica derrotaba a San Marcos de Arica, hoy se hubiera escapado 4 puntos en la primera tabla de ubicaciones, en la primera lugar perdón. Sin embargo, el equipo nortino dio la sorpresa y derrotó por 3 goles a 2 al elenco cruzado por la fecha 12 del clausura. Con goles de Nicolás Ferreira al minuto 50, Nicolás Orellana a 64, Luis Casanova a los 75 minutos, el equipo que dirige Emiliano Astorga se impuso en el estadio Carlos Ditborn de Arica. Para Lucé había abierto la cuenta Jason Vargas al minuto 10 y San Marcos de Arica dio vuelta el marcador para quedar 3 a 1. Finalmente Cristian Bravo anotó el último descuento para los cruzados. Con esta derrota, los dirigidos por Mario Salas siguen de todas maneras líderes del campeonato con 23 puntos, pero a la espera del equipo de hacer Santiago Wanders que enfrenta este lunes a la Universidad de Concepción. De ganar el equipo de Valparaíso serán los nuevos punteros con 24 unidades.